Hace unos meses gente, yo, Rotrex, subí este video de aquí. Y lo que es más impresionante, no son tanto las visitas, sino que realmente a ese video le fue bien. Y creo que les gustó un montón. Y eso a mí me da muchísimo gusto, bros. Así que creo que se merecían una segunda parte por todo el apoyo que le dieron. Es por eso que en esta ocasión les traigo un protegiendo al jefe versión bebé. Vaya, o sea, protegimos al gatito mamado esa vez. Ahora vamos a proteger a su hijo. Es obvio, necesita protección. Creo. Así que lo que vamos a estar haciendo es protegerlo toda la partida de enemigos. No vamos a dejar que nadie se lleve esas armas míticas. Obviamente si se muere por tormenta, pues ya nos las llevamos nosotros e intentamos ganar la partida. Pero si no es así, no vamos a matarlo en ningún momento. Así que bueno gente, espero que también les guste este video. Por favor dejen un like que me motiva muchísimo. Y a ustedes no les cuesta absolutamente nada. Y por supuesto amigos, si quieren ser parte de mis suscriptores favoritos, vaya que Rotrix si tiene algunos. Solo tienen que poner el código de creador ROTRICKJT cambiándole por un 3 en la tienda de Fortnite. En serio, no es nada complicado. Lo ponen, lo ocupan, pum, pim, pam, pim, pum. Y listo. Me están apoyando demasiado. Antes de retirarme, me enorgullece decir que Epic Games me contactó para ser parte de uno de los capitanes de este nuevo evento de batallas de la comunidad. Es decir, que yo Rotrix tengo mi propio equipo en este evento. Si quieren tener pavos gratis y aún no tienen equipo, lo único que tienen que hacer es literalmente irse a la descripción y entrar a mi equipo. Ahorita ya está el límite de personas, pero tranquilos que cada dos días, si la gente que entró en mi equipo no está ahora sí que jugando y haciendo las cosas como para ayudar al equipo a ganar esos pavos. Ustedes pueden entrar en su lugar y ustedes se preguntarán, ¿cómo se pueden ganar puntos para ayudarte, etcétera? Es muy sencillo, con tiempo jugado, victorias y kills se pueden hacer muchísimos puntos en cualquier modo de juego. Excepto creativo, creo. Así que bueno, bros, qué feliz estoy. En serio, qué honor es poder decir que soy parte de un equipo en este evento de Fortnite. Wow, nunca pensé que llegaría tan lejos, se los juro. Y ahora sí que sí, los dejo con el video, baby. ¡A darle! No llegué. Maten a todos los que intenten hacerle daño, ¿ok? Sin piedad. Si nos encontramos al gatito, lo protegemos, no lo matamos, queda claro. Ya al final, si el tontito se muere por la tormenta, pues ya vemos qué hacer. ¡Bueno equipo! Se están matando a todos. Dejamos la zona limpia de secuaces, excepto al gato, ¿vale? ¡Viene un helicóptero! ¡Viene un helicóptero! ¡Viene por la tarjeta! ¡A protegerlo, a protegerlo todos! ¡Vamos, vamos! ¡Muerto, muerto! ¡Let's go! Gente, la misión está saliendo bastante bien. Aún no sé dónde está el gato realmente. Creo que está ahí en la gasolinera. Pero bueno, por mientras lo defendimos súper bien, tenemos cada uno nuestras kills. Y la misión sigue en pie. Eso es lo bueno. Así que hay que estar alegres. Ahí está el gato, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está. ¡A protegerlo, señores! Nadie puede tocar ese gatito, es nuestro. Amigos, el gatito es peligroso. Recuerden que está chiquito y no sabe muy bien si somos parientes o no. Así que ténganle paciencia. Que se está matando a todos mis amigos. Ustedes ténganle paciencia, panas. ¿El baby gatito? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo van esas garras? ¿Creciendo? ¿Todavía necesitas mi ayuda o ya te sientes mayor? Estás en la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Ay, no. Creo que sí. Porque los adolescentes son muy enojones. Miren, amigos, lo que aún está por definir es quién es la mamá. ¿César, Boddy o Raider? César, bien, bien, bien. Tráetelo hacia la zona. Muy buena idea, bro. Muy buena idea. César te va a matar. Cuidado, ¿qué te dije? Vámonos, bro. Aquí te revío, ahí, ¿no? Ven acá, antes de que te remate. ¡Corre! Cúbranme, cúbranme. Boddy, cúbreme. Por favor. Está enojado, güey. Está enojado. Tuve un día difícil en la escuela, nuestro pana, en el kinder. No, cúbreme. ¡Rider! 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 No, no, no. Eso no puede terminar así, por favor. Y ahí viene la zona, ahí viene la zona. ¡Bro! Cuidado. No, Boddy. Me estás fallando. Gracias. Es la perdición de los gatos. En serio, ¿qué está pasando? Aquí, bebé guapa. Esa es. Aunque esté moviado tu escopeta, eres un crack, Boddy. Revívenme, por favor, pana. Gente, vean lo lejos que está el punto. No me había fijado en eso. Venga, panas. Hay que abrir esto de una vez por todas. Necesitamos celotes, manzanas, lo que encontremos. Todo es bueno. Todo se agradece, ¿verdad? Ahora sí, déjenme el drop, que no... ¡Ey! ¡Qué agresividad! ¡Corre, Rotric! Se lo van a robar. ¡Ey! 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 ¡Lo ganamos! Rompieron todo. ¡A currir, panas! ¡A currir! Unos momentos después. ¡No, bro! No me lo puedo creer, güey. ¿Qué pido? Ok, amigos. Mejor ni hablemos de la partida pasada que terminó en un fail. Seguramente algo salió mal. O sea, estaba el gatito muy de malas y no nos dejó la victoria. Es obvio. No es que seamos manquitos. Primero hay que localizar al gatito. Primero. Esa es la primera parte de todo esto. Normalmente está en la gasolinera. Así que... Échenle ganas, panas. ¡Rader, no! ¿Por qué lo dejas, Juan? ¿Qué haces, caranchúa? No, Raider. ¿En serio? ¿Dónde está? 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 ¿Qué le hicieron a mi nephew? ¡Ay, quítate! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo tenemos ahora sí! ¡Bien protegido al niño! ¡Ah! ¡Quítate! ¡Corre! ¡Wee! 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 ¡Estamos en zona! Eso es perfecto porque podemos esperar todavía más. ¡Ok, gente! ¡Excelente! Sobrevivimos a la primera tanda. Ahora lo que sigue es esperar a ver si viene gente de este lado o algo por el estilo. No creo que venga gente, pero de todas formas hay que ser precavidos. ¡Literal! ¡Ah! ¡Olvide lo que dije! ¡Qué pex! ¡Sí viene gente! ¡Wee! ¡Sí viene gente! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Eliteado, eliteado! ¡Cuidado, panas! ¡Oh, my God! ¡Muerto, otro! ¡No! ¡Rider! ¡Muerto! ¡A la bestia! ¡Oh, shit, bro! ¡Cuánto loot! ¡Qué pedo! ¡Ya, ya, ya! Amigos, no hagan esto en casa, ¿eh? No se lo hagan a sus amigos, por favor. No está bien. ¡Ey, el gato te protege, Raider! ¿Cómo ves? Ahí está, güey. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué? ¡Oh, se incendió, güey! ¡Qué pedo! ¡Se incende a César! ¡Ah, ala! ¡Panas! ¿Se gana o qué rollo? A ver, a ver, a ver. Un ritual antes de ir a la guerra. Raider, Raider. Bien, 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 ¿eh? No, ven. Ven, bro. Ritual, ritual, ritual. ¿Bien, César? Ritual, ritual, ritual. Para ganar esto. Body, ritual. Ritual, body. Sí, yo. Ahí está. ¡Ay, el rarito que no lo pone! Ahí está. Ahora sí, señores. Tenemos la bendición de Hércules. ¡A pelear! ¡Con valor! ¡Ja, ja! ¡Hay que pelear! ¡Ajá! ¡Sin temor! ¡Hay que seguir! ¡Velos! ¡Reaccionar! ¡No! ¡Me lo ganó! ¿Qué es esta jugada, papá? ¡Muerto, señores! ¡Crackeadísimo! ¡Se escapa! ¡Wey, es el último! ¡Es el último, este pana, güey! ¡Vengan conmigo! ¡Es el último! ¡Wey, es el último, es el último! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya se gana, bro! ¡Ya la tenemos! ¡Se gana porque se gana! ¡No sé dónde está! ¡A Picasso, a Picasso todos, güey! ¡A Picasso todos! ¡Por favor! ¡Eso sería grandioso, bro! ¡Es aquí arriba! ¿Qué le haces disparándole a mis amigos? ¿Te crees, Tryhard? ¡Puede ser eso! ¡No! ¡Es no! ¡No! ¡No! Música Música